Hola, mis queridos amigos, bienvenido de nuevo a mi canal. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Le doy la bienvenida a todos esos nuevos suscriptores. Le doy gracias a los que me están siguiendo desde el principio por su apoyo. Bueno, me pidieron el video que había hecho anteriormente, no antes que este, uno anterior que fue mi experiencia que tuve en un viaje que iba para hablando en el avión. Una experiencia, le pueden decir, paranormal, algo que me sucedió, pero fue algo bien bonito. Me pusieron un comentario que por favor lo traduciera en español. Esto fue en el mes de julio que fuimos a llevar, a celebrar el cumpleaños de la nieta, miña Disney World. Y bueno, la familia completa. A mí me encanta sentarme en la ventana. Esta vez no me tocó, no sé por qué razón, pero me gusta. Tengo miedo a viajar, pero me encanta un avión. No sé si me explico. Entonces yo me senté, creo que cambié de asiento con el esposo mío y me senté cerca de la ventana. Yo normalmente cuando me monta un avión yo no duermo. Todo el mundo se puede dormir, pero yo no duermo. Me gusta pasarme rato mirando por la ventana. Entonces estaba mirando por la ventana y saben que queda una ventana al lado, que uno puede ver claramente, y después mitad de otra ventana más atrás cuando uno reclina el asiento. Entonces yo estaba mirando y mirando las nubes, porque me gusta mirar las nubes. Y de repente vi, no sé si decir un celaje, pero fue una forma de una persona. No se veía cara, rostro, nada. Si no era una silueta blanca, no transparente, era un poquito densa, que iba elevándose con los brazos al lado, elevándose hacia arriba. De acuerdo a mi intuición, sentí inmediatamente que era masculino. Más debajo de esta silueta que iba subiendo, había otra más pequeño. En mi mente traté de descifrar si era un niño, de acuerdo a la estatura. Y cuando mentalmente le pregunté a mis espíritus qué era eso, porque me causó tanto. Inclusive traté de buscar mi celular que estaba en mi cartera para tomar una foto. Lo que hice fue darle al esposo mío con el codo y le dije, estoy viendo esto y esto. Pero él estaba durmiendo y volvió a dormirse. Me quedé mirando según se iban elevando las dos formas para arriba. Mentalmente pregunté a mis espíritus qué era eso que yo estaba viendo. Me explicaron que yo estaba viendo la elevación del alma de dos personas. Me explicaron que hubo, de acuerdo a ellos, hubo un accidente. No sé, porque en ese momento el avión iba bastante alto, así que no sé si estaba ya en Orlando o estaba en Nueva York. Pero me explicaron que había habido un accidente de auto y que esta persona había muerto. Y que ese era el alma de las personas elevándose. Iba a una velocidad tan al paso que yo lo pude ver casi de cerca. Estaba un poco distante, pero no estaba tan lejos que yo no lo podía distinguir. Y se fue elevando, elevando hasta que la primera silueta subió, se elevó y después el otro más detrás. De acuerdo a mis espíritus, me explicaron que en ese accidente había muerto un hombre y un niño más o menos de una edad de 11 o 12 años. Y lo que yo estaba viendo eran las almas de esta persona elevándose. Fue algo que me impresionó bastante porque yo he visto espíritu toda mi vida, pero nunca había visto el alma, no dependiéndose, sino así elevarse en esa forma que lo vi. Y se fue elevando, elevando hasta que se desaparecieron entre las nubes. Y me causó mucha impresión porque en sí me dio confirmación de que sí, el alma de la persona cuando abandona el cuerpo se eleva hacia arriba. Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia que nunca se me va a olvidar. Me hubiera gustado poderle tirar hasta una foto porque creo que hubiera salido en la foto. Tenía tiempo que quería compartir esa historia con ustedes, pero siempre mis guías espirituales me ponían otro video en mente. Entonces era lo que así, con el tiempo se me fue pasando, pero lo tenía anotado todo y nunca se me han olvidado los detalles. Eso fue este verano pasado, en julio, no se me ha olvidado los detalles, todavía lo tengo clarito en la memoria. Que a veces digo yo, me gustaría tener una printer conectada en la cabeza para yo poderla así. Así que lo que yo veo, poderlo printear, porque fue bien detallado. No tenía físico, pero era un celaje completamente de una persona que se podía ver que era una persona. Y fue algo increíble y quería compartir esto con ustedes. Espero que esta historia, una de muchas paranormales, le gusten. Si tienen alguna pregunta con respeto a esto o quieren escuchar más historias paranormales que me han pasado a mí en mi vida, pongan su comentario abajo y yo con mucho gusto la compartiré con ustedes. Otra cosa, antes que se me olvide. Hay muchas personas que me están escribiendo, preguntándome que si soy santera. Voy a tomar este momento para decirles, no soy santera. Tengo medio asiento en la santería, pero no soy santera. Soy mambo de la 21 división, mambo a Zoe, del budu haitiano. También estoy iniciada en el Sanse y soy espiritista, pero no soy santera. Tengo mis eleques, tengo mi eshu, mi guerrero, orula. Hasta ahí he llegado, porque Dios y mi misterio así lo han querido. Pero respeto mucho a los orillas, respeto las reglas hojas y amo con todo mi corazón a Mechú Elegua. Pero esto es para dejarles saber a ustedes a esas personas que me están preguntando, mandándome e-mails y me preguntan de Evo y cosas así. Yo no puedo recomendarles ningún Evo porque no soy santera. Si desean saber algo de la santería, pueden ir y preguntarle a sus padrinos o preguntarle a alguien que esté iniciado. Yo no lo estoy. Bueno, hasta aquí llegó este video. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden dame un like, suscribirse y compartir mis videos con todas las personas, porque el conocimiento espiritual es muy importante y hay que compartirlo. Espero que les haya gustado. Dios me lo bendiga. Luz y progreso para todos.